¡Amerika! ¡Amerika! Gabacho es una novela que inicia a los 16 años, a los 19 la mandé a un concurso y afortunadamente ganó el premio, entonces pues ya, el premio era la novela impresa y en una gran editorial en México y afortunadamente después de algunos meses se compró y ahora está aquí en Francia, está en muchas ciudades del mundo entero y es una obra que habla acerca de, principalmente de la esperanza, de la esperanza que tienen todos los niños migrantes, que deberían tener los niños migrantes del mundo porque pues eso se ha estado acabando ahora en esta actualidad que a veces es muy atroz y muy fea para estos chicos que no tienen la culpa de haber nacido en un lugar así y pues con este libro quiero darles esa chispa de luz y que los chicos vean que aún existen personas que aman, que aún existe mucha, mucha esperanza que todavía hay lugares donde ellos pueden sentirse cómodos, amados y bueno, eso quise hacer con la novela y mi personaje principal se llama Liborio, él es un niño de unos 16, 17 años que por cuestiones feas en México pues tiene que emigrar a los Estados Unidos entonces allá obtienen lo que no tuvo en México, que son manos que lo apoyan, manos que lo soportan son personas que se transforman en columnas para Liborio, para que siga viviendo y existiendo de una buena forma y él en México pues lo único que conoce son los golpes, pero son golpes salvajes y conforme pasa el tiempo se da cuenta de que con un poquito de técnica y un poco de dirección estos golpes los puede transformar en algo más que es el box entonces ahí hay como algo divertido, es una evolución total del personaje tanto físicamente como intelectualmente y emocionalmente porque también conoce en Estados Unidos el amor y eso es algo que no tenía en México este libro es para todas aquellas personas que tienen este sueño americano muy idealizado de una forma buena pero que en realidad pues a veces salir de tu país o cruzar la frontera no necesariamente termina en algo bueno para Liborio lo fue, pero pues es que a veces no debes salir del país para demostrar algo o para que los demás te acepten o sencillamente debes como trabajar dentro de tu país y es esto que el apoyo se debe generar en un país, en el país mismo por ejemplo en México pues ahora necesitamos como mucho apoyo, todos estos niños migrantes todas las personas que están subiendo porque en realidad ahora existen todos los de América del Sur están subiendo cada vez más, es como una escalera y entonces ellos están llegando a México y nosotros como mexicanos como exigimos que nos traten bien en Estados Unidos cuando nosotros no tratamos bien a los del sur entonces es como una cuestión difícil, muy cultural pero que debemos tomar fuerza para apoyarnos entre nosotros pues para apoyar a estos niños migrantes y bueno ahorita con todo lo que está pasando en la frontera y bueno todo esto del muro pues es más difícil y el libro salió en el momento exacto y como que todo fue una circunstancia total para el libro pero yo no lo escribí para el momento sino fue para porque quise hacerlo desde pues antes yo que iba a saber que este personaje iba a ser presidente de Estados Unidos y que todo esto del muro, no, simplemente salió en esa circunstancia La editorial Liana Levy me dio un libro de Negar, el de Desoriental porque pues yo no traje que leer y me lo dieron para ir en el tren leyéndolo llevo bien poquitas páginas pero está increíblemente, está muy bueno es un libro que recomiendo totalmente porque ella es increíble sí, lo estoy, apenas inicié, hace dos días con la lectura pero va bastante bien sí i i i i i i i i